Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, 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 la azul celeste Ay, de mí, llorona, 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 la azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte La pena, y la que no es pena, llorona, todo será para mí La pena, y la que no es pena, llorona, todo será para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloró porque te vi Ayer lloró por verte, llorona, hoy lloró porque te vi Ayer llorona, 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 la azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte, llorona, 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 llor